Julián Gil ratifica que si le arrebataron la patria potestad de su hijo Fue precisamente a un juzgado en Ciudad de México a ver por sí mismo el documento Y que creen amigos, que sucedió aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles Bienvenidos, yo soy Claudia Bigman y es que Julián Gil de verdad está por una parte súper bien en el amor Con su nueva novia, estaba de viaje por aquí y por allá muy feliz Pero por otra parte resulta que se entera que Marjorie de Sousa sí le quita la patria potestad Y al comienzo lo que parecía parte de la manipulación de siempre de Marjorie Y él todavía no lo podía creer hasta que lo vio mis amigos Así es, el documento de la sentencia sí existe ¿Por qué Marjorie de Sousa no habla de eso? ¿Qué es lo que le apena? Vamos a ver cómo fue que se dio cuenta de esto Julián Gil y qué es lo que tiene en sus manos ¿Se acuerdan que se dijo que la sentencia había salido el 21 de septiembre? Lo dije, lo reconfirmé, no la podía tener, no la podía tener en la mano Acabo de salir del tribunal Ya lo vieron mis amigos, él mismo fue a confirmarlo y ya es un hecho Ya Patricia, la hermana de Julián Gil le había dicho ¿Qué onda Marjorie? Porque cuando te preguntan de que si le quitaste la patria potestada a Julián Gil Y dejaste huérfano a un niño de papá vivo ¿Por qué omites eso? ¿Por qué no dices nada? Le habían hecho una entrevista recientemente, ¿se acuerdan? Una entrevista que Marjorie hizo que borraran Pero Patricia la grabó y la reprodujo a través de su Instagram Y dijo, ¿qué onda Marjorie? ¿Por qué? ¿Por qué haces que esto se quite? Sabes que está mal, ¿verdad? Y entonces, Marjorie está ocultando todavía varias cosas ¿Por qué lo hace amigos? ¿Qué es lo que le da pena? Incluso, Julián Gil en otra historia muestra el expediente Y lo mismo dice, ¿qué es lo que le da pena? Lo que dice Julián Gil es porque después de cuatro años de estar hablando mal de él ¿Por qué no tiene tiempo Marjorie de decir qué crees? Sí, sí, le quité la patria potestad a Julián Gil Ya no le importó su hijo Solamente le importa recibir el 20% por parte de su papá para castigarlo No lo pueden ver ni él ni nadie de su familia Él de verdad acaba de perderlo hasta los 18 años O hasta que a Marjorie de Sousa le plazca que el niño vea a su papá La verdad es que qué poca Marjorie Qué pocas esas cosas no se le hacen a un ser indefenso Por todo el egoísmo que la mujer tiene Por toda la rabia, por todo el rencor Teniendo un papá que quiere estar con él Que quiere convivir con él, viajar con él Pero seguro Marjorie no quiere ni siquiera que conozca la novia del papá Porque uy, no le va a decir mamá O cosas así Ay, Marjorie le falta mucho para saber lo que es no ser egoísta por amor a un pequeño ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Ya es una confirmación? Ya Julián Gil no los acaba de mostrar Déjame en comentarios Y no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook Y aquí en el canal, suscríbete Activa la campanita de notificaciones Para que seas de los primeros en enterarte Qué está pasando con los famosos Eso es el muro de la fama Yo soy Claudia Bigman Y nos vemos en otro video